El pelito y el bonito El pelito y el aire esté bien largo ¿Eh? No, pues No, y vuelve a ver que está parando Bien, luego Ya no, por ejemplo El pelito y el lito El pelito y el flujer Tanto Hoy el pelito El pelito Ahí se hace Dale, dale ¡Ese es el acto, mucha nueva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!